Y si, el Brony, a ver A ver, soy Brony por querer una figura de celeste y de luna, si, ah vale, solamente quería, solamente quería recapitular Porque somos pobres, por eso no nos llega nada bonito y Países Bajos es el verdadero nombre de Holanda Y el nombre de Países Bajos es porque no tienen suficiente altura sobre el nivel del mar y siempre se inundan Ah caray, mira, ya te ocupas wey, siempre se aprende algo eh Psycho, algún día jugarás Demon's Souls, Demon's Souls, si, eventualmente Y si, momento, era en serio el Flight Simulator por acá, creí que era la broma del título, no, a ver Vamos a ver si puedo hacer volar esta madre Voy a decirles una cosa, no soy ignorante en los aeroplanos Bueno, si me dan un carro, un avión, un avión, es que este de, como se les llama a los que son para gente, para transporte de personas Un avión este de, tripulado, no, tripulado es otra madre ¿Cómo se llaman, cómo se llaman esos aviones? Ándale, una, un, si me dan un avión comercial, ya vale, verga Mapa Monday detallado, vuelos introductorios Qué verga Bueno, si me dan un vuelo comercial, ya vale, verga Mira, si me dan uno como ese Más o menos, sé, sé dónde está la palanquita para acelerador Porque he visto películas como dónde está el piloto Top Gun y demás mierdas Y siempre están Sé que la verdecita es para los nudos La pantalla que tenemos enfrente, sé que la que tiene la verdecita es para los nudos Sé que la del avioncito es para saber hacia dónde estás volando En qué dirección, oeste, este, sureste Grados A la madre, sueño con ese día A ver, este de... Pues sí No sé cuál es el altímetro No sé para qué son tantas perillas Ve Y se verá que si puedes manejar aviones en GTA, esto va a ser sencilla Y dice, ando, right, ahí te vamos Bueno, vamos a ver si vamos a ver jugar Porque, a ver ¿Ese juego no era el que tenía un problema que tenía que ver con los spyware? ¿Spyware? No sé O sea, a ver, si tiene un spyware, no hay pedo Todos van a deshabilitar de Psycho por acá Y en desesperado, pero yo confío en las habilidades de Psycho Sé que esa cosa ni despegar Bueno, a ver, a ver, a ver Arcajeño, él tiene un punto No puedo estrellarlos si de plano no despegamos No Mira, para crear polémica y joder a la gente ¿Qué haces? Te creas un Te creas un Thundercats horror Y con eso que está de mono O sea, no, el vato creo que realmente lo hizo diciendo No mamen, es hostia Esto les va a gustar Yo creo que el vato realmente dijo O sea, yo creo El vato está defendiendo su idea Si no, el vato por los loles Y se echa a reír como la gente actúa Por ejemplo El de Thundercats horror Fue eso A ver Vuelos introductorios Mercado Crea un plan de vuelo Y explora el mundo El vuelo en el mundo libre A ver Vamos a hacer A ver ¿Hay aeropuertos aquí en México? ¿Hay aeropuertos aquí en México? A ver, aquí en Veracruz tenemos un aeropuerto ¡Oh! Sí está Está el aeropuerto Jara ¡Madre mía! Fijar, salida A ver, ¿a dónde volamos? ¿A dónde volamos? ¿A dónde les gusta? ¿A dónde quieren que los lleve? En este mágico día ¡Andorra! A la madre, cabrón Hay un pedo, eh Yo no sé No sé de mapas, eh Entonces al rato te paso la dirección por Discord Pd Que te parecen mis figuras de Godzilla vs. Kong Ah, tus cosas ya están de puta madre Finlandia, Argentina A ver A ver Vamos a un lugar cercano Para ver si podemos despegar Y ya luego vamos a un lugar más lejano Ah, Perú A ver, Perú Vamos a visitar a los amigos peruanos ¿Dónde es Perú? A ver A ver A ver Perú Pero muéstame el mapa Puta madre Pero quiero un mapa mundi de Perú Mapa mundial Sale, aquí está Vale A ver Aquí está Entonces Perú Tiene que estar Por Acá A ver cabrones No se rían de mí Ya les dije Yo creo que soy perilloso Para geografía A ver Aquí está Este es Perú, ¿no? ¿Este es Perú? ¿O este es Perú? ¿A respecto de Chagual? Geografía Mi archienemigo Geografía Y historia Este es Perú Este es Perú Vale Vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver A ver Esperen Vamos a hacer un vuelo Un vuelo Actual Vamos a hacer Vamos a hacer un vuelo actual Para que Para que primero testemos Y de plano Puedes pegar a esta madre O sea Está queriendo salir del país Y todavía no podemos A ver Vamos a ir A Vamos a ir A la Comic Con Vamos a ir a la Comic Con Querétaro Dice por acá Querétaro A ver Querétaro Querétaro ¿Dónde está Querétaro? Querétaro por acá, ¿no? Querétaro está arriba Está arriba de Ojinaga Ojinaga Tenemos Tenemos aquí un lugar Llamado Ojinaga Saltillo ¿Qué es esto? Pero se han inventado Se han inventado Estados en mi país Aguascalientes Aguascalientes Sí existe San Luis Potosí Guadalajara Estoy buscando Querétaro En Querétaro Ya estuve Ciudad de México Estoy Ciudad de México Querétaro Estará acá arriba Aquí está Querétaro Querétaro tiene Aeropuerto Internacional, ¿no? Querétaro Aquí está La cañada Es esta, ¿no? Querétaro Aquí está Llegada Sale Saiko aquí abajo Estoy en Argentina Sácame de aquí No sé qué es esto No sé qué es esto Vale Sale Listo para volar No me voy a dar una pista oscura Porque no voy a ver ni verga Bueno, chile del furro ¿Me saludarías? Hoy es mi cumpleaños Claro que sí Belfenix 9029 ¿Eres el Belfenix de siempre? ¿Pero te cambiaste el nickname? Se metaron en estado Le pusieron la escala Puta madre Ya sabía yo ¿Belfenix? ¿Eres el Belfenix de siempre? ¿O es un nuevo cuenta? Porque tú tenías gorrita, ¿no? ¿Qué es el gorrita? Tú no tenías número Tú eres Belfenix y ya A ver, Saigo ¿Qué estados de la República Conozco? A ver, yo conozco A ver Que conozco Que conozco su nombre O que conozco dónde están Que puedo ubicarlo en un mapa Ahí está Pero estoy en Estoy en aeropuerto de México ¿Por qué me hablan en inglés? Listo para volar Sale Ay, verga ¿Por qué estamos de noche? ¿Esta madre no tiene luces? Oxígeno de piloto Qué verga es esto Oxígeno de pasajeros Verga ¿Qué hace todo esto? ¡Ay! Ya no veo nada Ahí está Luces de rodaje ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para eso está su madre ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? A ver A ver Bienvenidos a vuelo con Aquí me gustaría tener Un reloj de audio Para poder Sean bienvenidos todos A Aerolíneas Nuestro vuelo Hacia hoy Es hacia Querétaro Tenemos un cielo Despejado Con un chingo de estrellas La ha puesto hasta libre Por favor Mantengan acomodados La azafata de Cotefi Pasará a darles cacahuates A medio vuelo Y hoy Vamos a transmitir La película Avengers Endgame ¿Les guste o no? Estamos viendo el prólogo De la primera De destino final Dice por acá Dios Soy yo de nuevo A ver Esta madre sé Que es para acelerar Compensador De cabeceo Si me voy a quedar dormido ¿O cómo? Anulación manual Palanca de flap ¿Qué es un flap? Selector de combustible ¿Cómo? ¿Puedo vaciar el combustible En el aire ¿O qué verga? A ver Tengo GPS Señor piloto Este avión Huele raro Este avión Huele raro Si tiene algún tipo De regularidad Pueden avisarse A nuestra zapata En el Cotefi Por acá Que le van a pasar Las instrucciones De seguridad Una vez más Aerolínea Psycho Les agradece Su preferencia Para volar Con nosotros Recuerden Aerolínea Psycho Si puede volar ¿Por qué no hacerlo Con nosotros? Aquí está El parking Ok Este es el que tengo que quitar Y luego tengo que arrancar A ver Ahí está Me gustaría Me gustaría muchísimo A ver Aquí viene el Me gustaría muchísimo Saber ¿Qué verga hago? A la madre mía Increíble Mandos básicos Increíble Increíble Guía De los mandos básicos Increíble Espectacular ¿Qué es todo esto? Mapa Meteorología Barra de herramientas Personalizada Cámara A ver Necesito ver externa A ver A ver La externa Necesito saber Con cuál me muevo A ver Voy A ver Con AD No me muevo AD Hace Hace Con esto No me muevo ¿Cómo Meneo? A ver ¿Pero con qué? ¿Pero con qué manejo? Las palancas Las direccionales tampoco Ah Con cero Con un pad numérico ¿Pero con chinga tu madre? ¿En serio? A ver Ok Con este Polinizaga ¿Cómo estás? A ver Con cero Cero muevo la cola Enten también No ¿Por qué? ¿Por qué manejo Con pad numérico? ¿Qué verga es esto? Ok Ahora ¿Con qué me elevo? Ok Con ocho Y con dos Me elevo Ok Con cuatro Y con seis Aparentemente Hago las curvitas A ver No me gusta eso De que se No me gusta nada eso De 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 Mediarme con pad numérico Que verga Acelerador F3 Vale A tope A tope Vamos 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 Pero ¿A dónde vamos? ¿Pero a dónde vas avión? Ahí vas Ahí vas Ahí vas No No Derecha Derecha Izquierda 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 No 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 Espérate Espérame Espérame Si vamos Todavía podemos Todavía podemos Todavía podemos Todavía podemos Todavía podemos Todavía podemos Eh Con cuál freno Con cuál freno Ah Con su prín Con su prín Con su prín Con su prín Frena 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está No pasa nada Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Sale Sale, 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 vamos, vamos, vamos Encaminadas, controles de dirección Estoy controlando la dirección Estoy intentando controlar la dirección Ahí va, ahí va ¿Con qué vuelo? Pulsa 8 para despegar Vale ¡No! Pero el 8 no es el 2 Computadora idiota es el 2 para despegarnos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos ¡Oh, oh, oh! ¡Despegamos! Flaps, flaps ¿Qué son los flaps? G, 3, 3, 3, 3, 4, sale Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ¡Oh, oh, oh! ¡Despegamos! Sale Hay que dar vuelta a la derecha Aquí, torre de control Aquí, el Capitán Psycho Si son tan amables de hablar en español Jodidos idiotas Que estamos haciendo un vuelo internacional Procedente de México Ahí está, ahí está ¡Estoy volando! Estoy volando Como doblo, como doblo, como doblo Como doblo, como doblo Dua barrel roll Dua barrel roll Estamos de cabeza Estamos de cabeza Estamos de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Pero cien! Vale, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Allí vamos Allí vamos ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Estamos en sentido contrario, que verga No, 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 no Stop Hay un chingo de botones, ¿para qué son los botones? Va para arriba, va para arriba, no, no, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo No, 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 no Puto radar, no, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos Está controlado, está controlado, esto está controlado Ahí está, ahí está Sale, sale Estimados pasajeros, no se preocupen, hemos esperado un poquito de turbulencia Estamos esperando turbulencia por Godzilla, pero estamos ya encaminados Hemos logrado recuperar nuestra ruta, nuestra ruta de destino, no se preocupen A su derecha podrán ver las mágicas luces de la ciudad de Veracruz por acá Bien, perfecto, vamos, vamos Lamentablemente, ustedes gilipollos han decidido volar de noche, así que no podrán ver ni verga Pero toman, pueden asomarse para ver las increíbles luces de luz De la ciudad de Veracruz Seguimos ahorita que tengo que confesar que soy el papa del jefe de mi marrón ¿Qué cojones? A ver, por favor Claro, es que sí, Christopher Ragón, saludos A ver, señores Hay otro avión ¿Por qué hay otro avión de mi ruta? ¿Por qué hay otro avión de mi ruta? ¿Por qué hay otro avión de mi ruta? Oh, 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 oh A ver, torre de control, gilipollas ¿Por qué mandaron otro avión de mi ruta? A su madre, soy el mejor piloto Oh, oh, oh Esto es como manejar un carro Lo malo es que no vemos ni verga ¿Me puedo poner luces o algo así para poder ver bien? A ver, es buen momento de examinar los botoncitos ¿Qué hacen los botoncitos? Frecuencia de espera ¿Cómo apago la radio? No quiero escuchar a gente gritándome en el oído ¿Cómo apago la radio? Identificar por acá Aquí está, ah, miren A ver Uy, nos estamos despiando Nos estamos despiando Nos estamos despiando Nos estamos despiando No, 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 no No, 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 no Ahí va, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, queridos pasajeros No se preocupen, hemos experimentado una ligera Desviación en nuestro vuelo Pero estamos de todo bien Amago, muchas gracias por la suscripción Queridos pasajeros Si miran cuyosamente a la derecha Podrán ver nuestra estratosfera Es increíble poder contar ¡Piloto automático! ¡Pero puse el piloto automático! ¿Por qué no puedo volar? ¡Pero puse el piloto automático! ¡El piloto automático es subnormal! ¡El piloto automático es subnormal! ¡Es subnormal el piloto automático! ¡Pero puse el piloto automático! ¡Qué verga! ¿No puedo seleccionar de día? Quiero volar de día No puedo seleccionar Ah, es que es el horario Es el horario real Es el horario real A ver, quisiera ponerle un tiempo real A ver, ahí está Ahí está Sale, vamos a... Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí, chicos A ver, vamos A ver Vamos a lucirnos Muchas gracias por su preferencia Seguramente escucharon del accidente del vuelo 666 Pero no se preocupen Nosotros somos el vuelo 667 Y no hemos experimentado ningún solo accidente Desde el día de hoy Que nos dieron nuestra nueva aeronave Pónganse cómodos, por favor Y prepárense para disfrutar la película De... Son como niños Uno y dos Tenemos planeado un vuelo de aproximadamente 20 minutos Y si nada sale mal Podemos enviar a Godzilla Por la ventana derecha Del aeronave Muchas gracias por su preferencia Y se despide su piloto Psycho Vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya se casan los controles ¿A qué velocidad uno tiene que despegar? ¿Cuál es el velocímetro? ¿Cuál es el velocímetro? ¡Que no tengo velocímetro! A ver Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos ¿Dónde están los indicadores? Ah, aquí están los mudos Vale Hay que alcanzar Hay que alcanzar 5.000 nudos Según el curso de vuelo Que nunca tomé Hay que alcanzar unos 5.000 nudos Ahí está No, no No, altitud, perdón 5.000 pies Pero, pero Ahí está Perfecto Oh, espera Les salieron Les salieron Les salieron Les F6 Y Ahí está Espera Espera Muchas gracias Por la suscripción Vale Pero deja de gritarme Computadora idiota A ver ¿A quién se le ocurrió Que una computadora Dicen que Stop 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 Es una buena idea Que desconcentre el piloto Ahí está Pero miren nada más Qué paisaje Miren nada más Qué experiencia Por Dios Recuerden que la experiencia Ha sido traída Hacia ustedes Por Aerolínea Soico Si ha de volar De manera peligrosa ¿Por qué no hacerlo Con nosotros? 2,600 Ok 2,600 2,600 Es que Es que Ay 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 Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Señores No pasa nada Señores No pasa nada No pasa nada Su piloto es un juguetón Su piloto es un juguetón Ya recuperamos Recuperamos la actitud No, no, no Vamos para arriba Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo No pasa nada No pasa nada No pasa nada No se pasa nada No retirar el patrocinio Ahí está 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 Necotefi Por favor Pulsas para el momento Pásalas No, 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 no Vamos, levántate 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 Eso, 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 eso Vamos en sentido contrario Pero vale Es la del techo negro Es la de techo negro Ahí está Su madre No, 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 no No, 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 no Tranquilos, tranquilos, yo lo salvo Yo lo salvo, no salve a nadie Es que no sé cómo puedo dar vuelta Di vuelta hacia la derecha Con intro y con cero Que son los aerelones para hacer esa madre Y de repente perdí completamente el control Qué verga, qué pasó Yo quiero saber qué pasó Las salas se desprendan Sí, claro Bienvenidos, señores, al vuelo 668 Yo soy el Psycho número 3 No se preocupen Soy el más capacitado de todo el equipo No pasará absolutamente nada en este vuelo Tengan una relajante tarde Mientras ven nuestra película De selección premium Big Mama's House O Mi Abuela es un Peligro Vamos a hacer un despegue Prepárense, chicos Experimento una leve turbulencia Porque el clima está de la chingada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si quiste los aerelones ahorita? Advertencia, ángulo de descenso ¿Qué? Puta advertencia de mierda Velocidad aeródromica por debajo de 12 segundos Para aumentar veloz ¿Qué? Pero, pero, ¿por qué la puta? ¿Por qué los mensajitos duran 6 segundos? ¿Es normal que los cinturones de seguridad se rompan? ¿Cinturones de seguridad? ¡Ja! En Aerolínea Psycho no queremos la seguridad A ver, hay que dar vuelta hacia la derecha No, 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 no No pasa nada, no pasa nada Pero, ah, vale, para dar vuelta bien Ah, vale, para dar vuelta bien Hay que, hay que Hay que hacer los alerones hacia la derecha Pero los otros alerones hacia la izquierda Para compensármelos Ah, vale No sé si estoy diciendo bien las partes del avión Pero toma por el culo Me entiendo yo que es lo importante Sale, vamos de puta madre Vamos de puta madre Si alguien tapó el baño por acá Ya puedes pedir trabajo en Santa Lucía Ándale, ya estoy, ya estoy pero capacitado Mañana voy a llevar mi currículum Entendido Hay que dar una vuelta Cuidado Hasta la izquierda Ahí está Oh, 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 oh No pasa nada, chicos No pasa nada No pasa nada Estamos dando una vuelta de 90 grados Ahorita nos restablecemos Perfecto Oh, 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 oh No pasa nada, chicos No pasa nada Todo está controlado Ahí está Todo está controlado Todo está controlado O sea, su piloto es un poquito gilipollas Pero Ahí está bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh, 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 oh No, no, no La tierra no debería estar hacia arriba Saico Recuerda lo que aprendí En la escuela de conducir Si ves que la tierra está en el techo Estás mal Perfecto 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 Vamos a espectacular Torre de control Si pudieran contactar A la torre de Ciudad de México Para preparar ambulancias Y cacahuates A ver, podemos ir bien Siempre y cuando no se nos acaben Los cacahuates Este viaje está garantizado Ahí me gustaría escuchar una opinión De este simulador De alguien que realmente es piloto Yo veo un chingo de botoncitos Para nada se usan los botoncitos 6,400 6,400 Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí puedo poner autopiloto ¿No? Piloto, piloto Piloto automático Ahí está Pero vamos chueco Pero vamos chueco Estamos desviando Estamos desviando Tranquilos chicos Estimados pasajeros por favor Suben sus cinturones de seguridad Vamos a dar una vuelta Un poquito a Borrusca Para realnearnos al plan de vuelo Hasta la derecha Por favor Que tengan un buen día No olviden que a nadie le gustan los llorones Ay, 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 ay Oh, oh, oh Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Esta lucecita brillando ¿Qué es? Esa lucecita roja es buena o mala Ay, 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 ay Vamos bien, vamos bien Vamos espectacular, espectacular el tema Vamos espectacular, o sea Pero vamos de puta madre Dice, esa luz roja es mala ¿Y qué quiere decir la luz roja? ¿Qué quiere decir la luz roja? A ver, algún piloto en mi streaming Que me diga la luz roja que es Juego combustible Verga A ver, este de Aquí había una válvula de combustible Aquí está Selector de combustible Pum Ahí está No, 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 no Creo que Creo que Creo que empague el alave Creo que Creo que Creo que Creo que Creo que Empague el avión Creo que Empague el avión Mayday 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 Torre de control Torre de control Torre de control Por favor Manden a Superman Con un galón de gasolina Motor apagado Ah, que tengo apagado el motor Ahí está Control E Oh, 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 oh Tranquilos, tranquilos, tranquilos Esto es esta vista Se va a estabilizar, se va a estabilizar Vamos bien, vamos bien No, 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 no Torre de control, torre de control, torre de control Mayday, 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 mayday Mayday, Mayday, Mayday Mayday Ooooooh Si podemos, si podemos, si podemos, si podemos Si se puede, si se puede Nooooo Ooooooh Aaaaaah ¿Pero por qué perdí el control del avión? ¿Por qué lo perdí? A ver, iba de puta madre A ver, a ver A ver, a ver Yo creo que aquí el problema no soy yo A ver, con todo respeto, yo creo que el problema acá Es que el aeropuerto Está de puta madre, digo El lugar está de madre A ver, a ver A ver, yo creo, yo creo sinceramente Que el problema no soy yo Y con el problema no soy yo Hay que buscar otro vuelo Vamos a buscar, a volar a Honduras Que dicen que es muy bonito En estas temporadas O sea, asistencia, actividades, opciones generales, opciones de controles También el principal, el principal ¿Cómo va el marcador? A ver A ver Mantuve el avión por Por mucho tiempo A ver, yo creo que eso vale algo Yo creo que, a ver Yo creo que vamos ahora a salir de la Ciudad de México Y vamos a ir a Ahora sí, vamos a ir con los Vamos a ir con los hermanos del Perú ¿Por qué? ¿Por qué este círculo? Managua ¿Qué es eso? A ver, yo quiero ir con los peruanos A ver Vamos a la... vamos a la mística Ciudad del Perú Población Un chingo de palomas Murieron 317 personas Dice, por acá vamos a Nicaragua A ver, a ver, agarré Perú o agarré Nicaragua Yo vi Perú Dice, Perú no es una ciudad La verdad, nunca saldremos de Latinoamérica ¿Verdad? Qué diferencia de pista A ver, la Ciudad de México tiene mejores pistas Qué diferencia de pista Pero a ver, vamos a agarrarlo A ver, vamos a volar de noche A ver Primero, suelto Ahí está, a ver A ver, yo ya aprendí a volar, eh A ver Ya soy profesional Aquí está ¡A TODA POTENCIAS! Ay, verga Tengo el freno de mano Ay, perdón Eso es pegas, chicos Atención, este es el vuelo 669 Con destino hacia La mística ciudad de Perú Vamos a ir a ver no, 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 no Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No sé qué pasó No sé qué pasó Soy el primer piloto que estrella la aeronave Antes de salir de la pista Soy el primer piloto conocido por estrellar A ver, a ver si Quitamos el fondo de mano Ahí va Ahí vamos Dice, al menos no iba muy alto Seguro sobrevivieron algunas personas Muy buenas tardes, caballeros Bienvenidos a su vuelo, el 700 El 700 Con destino hacia la ciudad de Perú Bueno, hacia el país de Perú, ciudad no sé cuál Recuerde que vamos a ir a un lugar donde las palomas son apreciadas como un gran majar Y así como compañeras de sexo De sexo atrevido y desenfrenado Los caps Qué bonita vista Qué bonita experiencia Recuerden Recuerden Ustedes fueron Están volando con aerolíneas Stop ¿Qué? Por Dios ¿Por qué me está gritando? ¿Por qué me grita la máquina? Stop We super Oh, vamos por otro lado Vamos por otro lado Oh No, 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 no No, 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 no No, 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 no En dirección izquierda. Es para acá. No recogiste el tren de aterrizaje. Qué verga. Para mí que el problema es que estamos intentando volar de noche. Yo no soy un piloto de noche. Yo soy un piloto experimentado en la mañana. A ver. A ver. Yo creo que ese es el problema. Yo creo que el problema no es que yo sea gilipollos. El problema es que estamos intentando despegar una. Ah. ¿Ya vieron el problema? La ruta está hasta la derecha. Hay que dar una vueltecita. ¡Eso! Eso. La iguaza de ella. Ahí está este. A ver. Para ser mi primera vez estoy volando de puta madre. Yo también. A ver. Poco se ha hablado de que es mi primera vez volando un puta aeronave. Y lo estoy haciendo de puta madre. Sale. ¿Qué quiere esa madre? ¡Aerolínea psycho donde quieres desasciar Aerolínea psycho donde quieres desasciar vuelas gratis. Verga. Aquí doy vuelta a la izquierda o a la derecha. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Pero qué bonita ciudad. A ver. Saludos a todos mis amigos. Mis suscriptores que son de la ciudad de México. Posiblemente estemos sobrevolando sus casas. Quiero dar un saludo a todos de la ciudad de México. Estamos sobrevolando su ciudad en este instante. Llena de smog y de contaminación. A ver. A ver. Esto es una vista poco realista de la ciudad de México. ¿Dónde está todo el smog? Es imposible volar la ciudad de México en un cielo tan desplejado. No mames. Qué verga. Hay que... Hay que... ¿Dónde pongo un report aquí a los desarrolladores? Es por la poca exactitud. Vamos a dar una vuelta de 160 grados. Pero miren esa vuelta, ¿eh? Miren esa vuelta, pero de profesional, por Dios. Se van a reír de mí los demás pilotos. Madre mía, ¿eh? Creo que estamos sobre el Estadio Azteca, ¿eh? ¡La banda saluda! ¡Pasele el paso de que tuve lugares! ¡Les tocó el piloto chilango de turno, carnal! Perdí el pesero, pero... ¡Ay, verga! Me corrieron del pesero, pero ahora yo sirvo como su piloto, carnales. Así que hágame el favor de abrocharse los cinturones. Porque luego los chingadasos que uno se mete acá, está bien gachos, carnales. ¡Que te dejo el comando! ¿Cuál mando? Este clave mouse. A ver, parame. ¿Cuál mando? Este clave mouse. ¡No pasa nada, no 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 pasa nada. ¡Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien! Me distrajo aquí una... ¡Estás! Abajo, 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 abajo. Mira, aquí te aparecen En los menús El Space, Home y End Para esa madre Con mando no estoy jugando En mando es más fácil, me imagino Este juego está de jugar chidísima Con un mando que se mueve Una aeronave Bueno, hemos regresado Queridos pasajeros Como podrán ver por la verdad Hemos regresado a nuestro punto de salida Porque soy un puto gilipollas Que no se da cuenta que estaba yendo Madre mía, no hemos avanzado un milímetro Por mi retarda, ves Aquí puedo poner piloto automático Es que ya no confío en el piloto automático El piloto automático es como que gilipollas Otra vez, otra vez Nos estamos desviando del rumbo ¿Por qué? ¿Por qué nos desviamos del rumbo tan cabrón? Otra vez, otra vez Otra vez Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Nos estamos reintegrando Señores pasajeros No se preocupen Nos estamos reintegrando el curso lentamente Disculpen la ligera turbulencia Que están experimentando Este avión sacudido es turbulencia Yo espero que no hayan venido Con sushi en el estómago Porque se han guacareado ahorita La de Cristo en el avión ¿Qué me dijo? ¿Me dijo Good Day? ¿Cómo se atreve de ser un buen día? México Center, Dair Alfa, Sierra X-ray Golf, Sierra Alpha 15,300 feet Dover Alfa, Sierra X-ray Golf, Sierra Alpha, Mexico Center Altimeter, 29.92 continue as planned Dover Golf, Sierra Alpha Contact Approach, on 129.65 Good Day Going to 129.65, Dair Golf, Sierra Alpha Tomamos, tomamos la ruta panorámica Pero ya vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien A ver, no hay luces rojas, no hay nada, eh Estamos de puta madre Como que me quiero ir a estrellar a la basílica Como que me quiero ir a estrellar a la basílica Como que me está saliendo algo del pecho Aruk, Avar Como que algo me está saliendo del pecho Oh, 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 oh Tranquilos, tranquilos, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Tranquilos, señores pasajeros A su piloto le gusta jugar a que es gilipollas Pero no pasa nada Que difícil es mantener la puta ruta, eh Que difícil es mantener la ruta, eh El chile, eh ¿Altímetro qué? Como odio, como odio, como odio los mensajes de este juego ¿Por qué, en serio, por qué los mexicanos me están indicando cómo puedo volar mi aeronave? No quiero, no quiero ponerme racista Pero a ver, a ver ¿Por qué los, por qué los mexicanos me indican cómo volar mi aeronave? Oh, espérase mexicano Al revés, perdón, porque los gringos Ahí está, vamos bien, eh Vamos bien Yo creo que sí vamos a llegar al Perú, eh Oye, los pasajeros Prepárense, eh, a Prepárense a ver la película Eh, la señorita Necotefi va a pasar a ustedes a darles unos audífonos de mala calidad Que únicamente les va a servir para así este vuelo Porque después de que los intenten de utilizar Esos MP3 comunes y corrientes Se irán estorpeando poco a poco Marca Estere De ser necesario Eh, eh, eh Alex IQ Va a pasar a ofrecerles refrescos también Si miran por la ventana podrán ver a Godzilla Intentando llegar a la Ciudad de México Y prepárense para nuestra película Oh, 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 oh Y prepárense para nuestro entendimiento de medio tiempo Que es este, eh, eh Chabelo contra los Los invasores del espacio Seguido de El santo contra las nubias de Guanajuato Y las lobas Estas películas han sido una selección de nuestro camarada sin cromo Ahí está el objetivo Ahí está el objetivo Vamos a lograrlo, eh Vamos a lograrlo Soy el mejor piloto de la historia Soy el mejor piloto de la historia Vamos a lograrlo Vamos a lograrlo, chicos Ahí, ahí está Ya llegué al Perú ¿En serio ya llegué a Perú? ¿En serio ya llegué a Perú? Panoaya Mira Hemos llegado Al aeropuerto internacional Hacienda Panoaya, Perú Ojo, eh Ojo que ya llegamos, eh Ojo que ya llegamos Ojo que ya llegamos Ah, no No hemos llegado Es un aeropuerto nada más Ah, vale Es un puto aeropuerto nada más Que me están marcando, Psycho Ahí hay un aeropuerto Por si tienes que hacer un aterrizaje forzoso Madre mía Eso está de puta madre Ojo, ojo Psycho Estrellate A ver Ya puedo poner el piloto automático Quiero saber eso El piloto automático no da vueltas Tengo entendido No, es full recto ¿No? Piloto automático Vale Sale Sale Ya podemos ir Hacernos unas pajas Vamos a ver el rojo El Transformers 7 Uy, what? Qué bonita ciudad Qué bonita ciudad Qué bonita Nos estamos desviando Puto A ver, a ver El piloto automático que me decidieron es como que medio gilipollas Oh, 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 esto no es bueno, 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 esto no la computadora no me indique que tengo que hacer oh hasta que la computadora no me indique tienes que hacer esto no voy a hacer nada porque no estoy dando vuelta porque no estoy dando vuelta perfecto 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 estamos alineando la ruta estamos alineando la ruta nos estamos alineando la ruta f por psycho no tranquilos tranquilos chicos no pasa nada por psycho por ustedes que son mis pasajeros estimados pasajeros si pudieran a la derecha podrán ver el famoso espectáculo de motor incendiandose a falta de combustible pero no se preocupe porque hemos tratado la torre de control y nos enviarán tan rápida como sea posible a superman con un nuevo motor mientras disfruten el espectáculo de lo que va siendo la turbulencia no quiero miner las balas de combustible la ultima vez que meti con las balas de combustible la lié que 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 salte del avión jajaja ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos a ver si uno de ustedes es talibán es un momento para decirles palabras 3 no 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 vamos también no 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 Los he salvado a todos Los he salvado a todos Los he salvado a todos con desaguarda Disfruten Sus últimos ocho segundos de vida Y ahora el tiempo Se volverá a avanzar No, 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 no Levantala, levantala, levanta la culo Levantala, vamos, vamos Eso, eso, eso Eso, eso No mames, no mames Que si se puede, que si lo puede Que si lo enderezo, que si lo enderezo, que si lo enderezo Como vergas, no Ay verga Levanta la cola Ya le levanté la cola, pero no pasó nada Dice que viste que era un piloto, pero era yo, Dio, por acá Esa cosa sexual pasada que por acá, que no me levanta la cola Yo no sé, yo no sé en qué me equivoco O sea, voy bien, voy de puta madre Y de repente ya no A ver Vamos a cortar la distancia para Veamos si puedo llegar a aterrizar esta mierda Porque, a ver, aterrizaje me sale de puta madre El aterrizaje me sale de puta madre Pero como que Como que la Como que la distancia notando ¿Qué es todo esto, eh? ATC No puedo poner clima Un clima, cabrón Relámpagos Relámpagos Ándale, ándale, ándale Es lo que quiero Nivel de nieve No, porque no hay nieve, no mames Precipitación Eso es lluvia, ¿no? Cielos despejados Pocas nubes Y feras fragmentadas Nubes altas Cubierto de lluvia Tormenta Tormenta Ándale 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 Ahora sí Ahora sí Vamos a volar con el Thor Ahora sí Ahora sí En ese último vuelo perdimos a Christopher Aragón Christopher murió Madre mía Y ahora aquí va a decirme Psycho, salúdame Ahora aquí me vamos a saludar A ver Quiero poner una Quiero poner este de una distancia más Este de Viajara ¿Qué cojones? Quiero poner una Una ruta corta A ver si puedo 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 Aterrizar esta madre A ver Dice De una vez hago Mi testamento ¿Qué? Alguien trajo de recuerdo Chinga de tu madre O sea Ahora Christopher Aragón Es un Muppet Ok Vamos a hacer algo corto A ver ¿Cuál es ¿Cuál es la pista más cercana de México? ¿Cuál es la pista que México tiene más cercana? Laredo A ver Creo que sí La de Laredo Es la más cercana ¿Dónde está la 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 autopista Pendeja Que quiere poner el PG Hermano Cerdán Eso me parece Por los nombres inventados Actopan A ver ¿Dónde está este de A ver Santa Lucía Vamos a ver Vamos a ver Lo que quiero ver Es si puedo Aterrizar Y vamos a poner Tiempo llovioso Thor Aeropuerto de Veracruz Por acá Seco Vamos a Los Ángeles Si o si llegamos No puedo pedir Otro avión A ver Ya me voy a rir De manejar el mismo avión No puedo pedir Uno chido Un transatlántico No puedo pedir Uno Primero que nada De día Tormenta Ahí está A ver Este de ¿Qué quiero ahora? Avión No puedo cambiar Avión ¿Verdad? No No puedo cambiar Avión A ver Quitamos freno Aceleramos Con F3 A todo Sale Sale Miren nada más Hay una vuelta Hay una vuelta De chingos de grados Para Para Alinearme Hasta donde Supone que tengo que ir Psycho se logra llegar A A B T Por acá Lord Psycho Por acá Y si activamos El asistente de vuelo ¿Qué es eso? A ver A ver Hay algo así Como un asistente de vuelo ¿Por qué no se me ha informado? En serio ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejada? Ahí está ¿Qué pendejada Tan pendeja? Manejar el avión Con Con ¿Con qué? Con Pad numérico Miren Qué bonita ciudad A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Puto avión de los cojones Íbamos de puta madre Y de repente perdí el control, ¿por qué? ¿Saben que cuando vayas a New York O se repitiera el Navy 11 por acá Ahora con mexicanos En serio, no sé qué pasó, se lo suro No sé qué pasó, todo estaba funcionando de puta madre Y de repente Todo estaba funcionando de puta madre Hasta que dejó de estar funcionando de puta madre ¿Habrá tenido algo que ver el aire? ¿Habrá sido el aire? Es una cajita de los flets Sí, ¿no? Los flets es lo que quito con el F6, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, shit Oh, shit Oh, shit ¿Y ahora por qué no puedo? O sea, ¿no influye el aire? Estás rayando el avión, güey A ver Igual y es mucho para mí pedir Este de despegar con viento A ver Se me acaba de caer un chico de clones Dice tu aeronave Dice tu aeronave Ha impactado un objeto Dice el mensaje ¿Qué no lees? ¿Cuál mensaje? ¿Tengo panel? ¿Dónde dice eso? Oh, hay clima Hay aire acondicionado ¿Por qué? ¿Por qué me estoy muriendo de calor entonces? Ay, qué rico Oh, cierto Estoy volando Los apps Sale De mujer Ok, vale Ahí está Ahí está Pansaragosa Hay un detector de vuelo Yo no tengo miedo Bueno, pregunto ¿Y si un objeto impacta conmigo? O sea, ¿cuál es la medida? ¿Qué hago? Sabe, mejor remitelo No sirves de piloto Mejor se dedicar No Yo sirvo de piloto Yo algún día voy a volar El lancón milenario Lo sé Pa-pam 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 Oh, oh No, 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 no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, puto carro? Puto avión de los cojones Pa-pam Pa-pam Me pone nervioso Esa computadora Acá está diciéndome Esta 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 Nada más falta que la computadora te diga Detente Piensa en los pasajeros con hijos que van contigo Pa-pam 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estamos bien Estamos bien Estamos de puta madre A ver Dua barrel roll Vale Bien, pulsar S para puntos de interés Eso sería útil Igual Igual Si eso lo usase Dejaría de hacer tanto el gilipollas Vamos 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 Mira computadora Calle Calle 5 ¿Dónde puedo mutear a mi computadora? Que no deje de decirme stock Que me pone nervioso Psycho No hagas giros bruscos por acá Recupera el rumbo poco a poco Ah, vale Sí, sí Cómo un buen consejo Aviso de seguridad Sale Hemos apagado los avisos de seguridad Ahora voy navegando A mis cojones Quiero con calma Como si tocaras a Don DJ ¿Qué cojones? ¿Qué clase de consejos son esos? Como si tocara a Don DJ Por Dios ¿Qué pasó? Se parece Ahora mira lo que tenía yo En la universidad Que todo Que todo 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 Todas sus metáforas Eran con penes Él siempre decía Para inspirarte Piensa que estás agarrando Un pene muy jugoso Y agítalo sobre tu rostro En serio Él decía eso Más chido Al cine Yo solo podía reírme A ver Piloto automático Piloto automático activado Vale Hice Con que por eso El boleto Estaba a 80% de descuento 90% Somos la aerolínea Más respetada Con los mejores precios Imagina que eres un esperma Y que tienes que llegar Al óvulo por acá Es que miren Ya puse el aire acondicionado Era lo que nos faltaba El puto aire acondicionado Que nos estábamos muriendo De calor aquí Presión barométrica ¿Esto para qué es? Ay verga Creo que no iba a moverlo Creí que no iba a moverlo Presión barométrica Que el barómetro Es 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 que es Instancia Modo de rumbo posterior ¿Eso qué es? Hay tantas pendejadas aquí Hay tanto que no se da astrofísica Tecla programable Teca programable Teca programable Un montón de tecas programables ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Calefacción Del pito Del pito Anda Anda Esta madre tiene calefacción Para tu verga Mira Calefacción del pito Esta madre te calienta La verga Timers Speedbox Mínimos Navcom MDF PDF Frecuencia de espera A ver También hay que decir una cosa Palanca de flaps ¿Esto qué hice? Compensador De cabeceo Es para no dormirte ¿No? Anulación manual Mira Tax Hay para pagar tus taxes aquí Uy Virgen Nos estamos saliendo del curso A ver Hay que Señores pasajeros Prepárense un poquito Turbulencia Vamos a intentar recuperar el curso Porque mi Mi aparato Gilipollas No, no, no Tranquilo 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 No pasa nada No pasa nada Muchas gracias por la suscripción Arrago Hesher Ahí está Con eso podemos recuperar el curso Ahí está Soy buenísimo Pero es que soy buenísimo Soy piloto Graduado De la fuerza aérea De los United States Con calma Dice Como cuando ves una porno A ver La porno la veo con calma La porno la veo con mucha injundia Para acabar Antes de que mi mujer se despierte Y me diga ¿Qué estás viendo? Puedo cambiar el clima Mientras vuelo Pregunta Seria Oh Si puedo cambiar el clima Mientras vuelo De puta madre Ahí está Más interesante Más interesante la vista Ojo Otra vez nos estamos desviando Chinga De tu madre Piloto 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 No pasa nada No pasa nada Chicos No pasa nada No pasa nada Esto lo practique esta mañana Ahí está Esto Oh verga Oh verga Oh verga 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 Huevos Putos A ver Eso 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 Saico Recupera la nave Recupera el control Recupera el control Saico Si puede Si podemos Si podemos Saico Si podemos Pero Pero Estaba como a 5000 metros Ha sobrecargado la aeronave Y acaso Ah Chingao No me he estrellado Sobrecargale Esta madre Es más difícil De lo que pensé Esta madre Es más difícil De lo que pensé Esta madre Es más difícil De lo que pensé A ver O sea Me moví tantito A la izquierda Y pum Saico No confies El piloto automático Eso veo Dice Bueno Llegamos a los ángeles Los ángeles Está divertido Esta madre Está divertido Esta madre Pero Fíjense que me gustaría Jugarlo Me gustaría jugarlo Teniendo la experiencia Teniendo la experiencia De qué De Teniendo la experiencia De utilizar ¿Qué? Teniendo la experiencia De ¿Qué? De De jugarlo Con No sé Con Con palancas O algo así Para simular la experiencia Órale La estrella Diez Órale La estrella Diez lagartijas Diez lagartijas A ver A lagartijas A lagartijas Si puedo Saico Revisé las opciones Estoy casi seguro Que hay un asistente de vuelo Es para facilitar las opciones Ah vale Alecaxi Alecaxi ¿Eres chico? Madre mía Con el nombre Yo creí que eras chica Ya de los puntos Darkie Fíjense Fíjense Únicamente juzgando los nombres Hay un montón de gente aquí Que yo juraría Que son chicas Pero resulta que son vatos Lejos Por ejemplo Yo Basándome en el nombre Yo pensaría que Alecaxi Las chiquetes Las siguientes son chicas Según yo el nombre Alecaxi Darkie Dos deciséis Eh 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 Ali Strange Sesenta y siete Mina López Esmeralda Beauchard Beauchard Perdón A ver Que otro Que otro Que otro Es jugar De que es chica Retro Tati Ale Saikyu Vale Ale saikyu Sé que es chica Y ya la mayoría Ya la mayoría son Son números muy masculinos Por acá Ah bueno Gear De kitsune Obviamente es chica Adiestrador de saikyu Ese nombre me confunde Ese nombre me confunde Dice chica Dice por acá Chicas aquí Dice Creo que saikyu Se golpeó la cabeza Muy duro Dice Acando Que me acaba de salir Un comercial Ah Ah si Porque no eres Suscriptor ahorita Ahorita eres Susceptible A comerciales Dice son chicas lindas A ver cabrones Están ustedes aquí En vacaciones de verano En la noche Viendo a un gordo Estreñarse en un simulador De vuelo Cualquier chica que te quiera Ya es linda para ti cabrón Di gracias Saiko juega Knockout City Hay que celarme Mañana es miércoles Mañana En la tarde Voy a ver si puedo jugar algo Y en la noche Que tenemos para mañana Algún estreno El what if What if Cuando lo sueltan What if Lo sueltan Hoy en la madrugada Para que ya esté listo El mañana O lo sueltan Mañana en la madrugada Para que esté listo El jueves What if What if No sueltan Vamos a hacer planes Solo que por unos meses No puedo cambiar mi nombre Pero valio la pena